Vamos a ver si se escucha, creo que ya, ya se oye. Súper, muy buenas noches, hola, hola, por allá, ¿quién anda? Ay, mi, bueno, no es la orejita, es el, el, el ala, porque esta, esta gorrita tenía alitas. ¿Cómo están por ahí? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, una noche más de cafecito de conciencia, vamos a esperar a que empiece a llegar la gente, buenas noches de este lado, me veo cagado, me veo chistoso con mi gorra, buenísimo, buenísimo, ya empezaron a llegar, muy buenas noches, ¿cómo andamos por allá? Bienvenidos, otro martes de conciencia, hoy día especial, transmisión especial por el día del niño, vamos a tener un tema muy, muy especial referente a, al niño, al niño, a la niña, que hoy en México, eh, celebramos justamente, pues, el día de los niños, ¿no? El día del niño, el día de la niña, entonces, por eso, pues, esta vez, en lugar de angelitos, me acompañan unos amiguitos de la infancia, porque, pues, vamos a hacer este tema referente al día del niño. Bienvenidos, ya veo que empezaron a llegar, dice, gorrita de Super Mario, dice, así es, fíjate que Super Mario fue de mis, este, de mis referentes de la infancia, y como pueden ver aquí, mis acompañantes de este día, pues, el, el nene Sinclair, el nene consentido, el Yoshi, y Tommy Jerry, que fueron mis, mis referentes de la infancia, ¿no? Para que el día de hoy festejemos el día del niño, hagamos nuestra, nuestro cafecito de conciencia en función del día del niño. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Bienvenidos, nuevamente, es momento, chicos, ya lo saben, de que etiqueten a sus amigos, a su familia, a sus seres queridos, me regalen ahí unos corazoncitos, unos likes, si les da risa este tema de la gorrita, pues, también regálenme una carita por ahí sonriente, para que podamos comenzar con nuestro programa de hoy. Me gustaría saber cómo están y desde dónde se conectan. ¿De este lado cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal festejando el día del niño o de la niña? De los niños disfrazados de adultos, ¿no? Que somos, creo que nosotros, ¿no? Muy buenas noches, suegra, buenas noches, Paco, Nat, Cristi, Adi, y a todos los que están llegando, súper, muy buenas noches. Oigan, pues, bienvenidos. La temática del día de hoy, pues, como podrán ver, se refiere al tema del día del niño. Vamos a trabajar un poquito con esta temática del día de los niños que festejamos hoy en México para poder, pues, empezar a contactar con algo de nosotros, ¿no? Como ya bien lo saben, cada martes, pues, hacemos un trabajo de conciencia. El día de hoy vamos a hacer una meditación muy bonita para que nos ayude justamente a conectarnos con esta parte inocente, esta parte infantil de nosotros mismos. Entonces, quería preguntarles, bueno, sobre todo, saber desde dónde se conectan, chicos, no me lo han puesto, desde qué parte del mundo se conectan, cómo se encuentran esta noche, que nos ha llovido un poquito aquí en la Ciudad de México, para poder dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Y es que, pues, como tal el tema, el tema es justamente, me encantó tu gorra, además, siempre con buena vibra. Pues, aquí estamos, Pati, dándole con el niño interior para sanar a nuestro adulto. Miren, es que se me chueca la lita de la gorrita, pero bueno, no piensen que está chueca, más bien es que la tenía por ahí guardada. Ok, este, pues, comenzando con nuestro tema, creo que va mucho en función en esta parte de cómo nos ubicamos los adultos, nosotros como adultos viviendo como niños, ¿no? Más bien, nosotros tal vez como esta esencia de niño, esta esencia infantil, pues, cubierta tal vez con esta, con esta máscara, con este disfraz de ser adultos, ¿no? Muy buenas noches, dice desde Nesa. Ay, buenísimo, buenísimo que estamos empezando a llegar a más partes. Chicos, quisiera pedirles que empezáramos a ubicar, empezamos a tener en la mente, alguien del entorno, normalmente, pues, que pueden ser familia, que pueden ser amigos o compañeros de trabajo, que suelen comportarse de maneras infantiles o que de momentos por enojo o por miedo o por algunas circunstancias que le pasen, empiece a hacer berrinche o actúe con rabietas. Me gustaría que lo trajeran en la mente a ver qué persona pudieran ustedes ubicar a alguien que, que en circunstancias de enojo o de tensión, pues, empiece a comportarse con rabietas o con, o con berrinches. Y si no ubicas a la persona, quizás esa persona eres tú. Se los comento porque a mí me pasa, a mí de repente me pasa luego que, que, cuando algo no me agrada, algo no me gusta que suceda, yo me empiezo como a poner muy así. Se los platico porque todos en algún momento de la vida, todos arrastramos esas rabietas o esos berrinches o esos ademanes que solemos tener de niños pequeños cuando algo no nos sale bien. Y esto es porque en esos momentos de crisis o de tensión, nuestro niño interior es el que toma las riendas en lugar del adulto. Es bien interesante, aquí me decían en el foro muy cierto, nos, nos volvemos de repente estos niños con disfraces de adulto. Y es muy cierto porque en estos momentos de crisis justo es cuando permitimos que el niño esté tomando, o la niña interior, esté tomando las riendas de aquella situación de conflicto. En la infancia, déjenme decirles que esto que les voy a platicar el día de hoy, está mucho del trabajo terapéutico que he hecho a nivel individual, a nivel personal y se los quiero compartir el día de hoy, porque en la infancia ciertamente está la clave para entender lo que somos, cómo somos, por qué somos lo que somos, porque sucede que en esta edad, en esta edad tan tiernita, normalmente entre los, hasta los 12 años más o menos, es cuando adquirimos todos los patrones, todas las claves, las creencias y las programaciones del deber ser, no del querer ser. Entonces, lo que estoy viendo es que ya empezó a llegar gente que conozco, que sé que son papás, que sé que son mamás, y me gustaría que me compartieran un poquito de su experiencia en, referente al tema de cómo criar a los niños. Cuando los niños empiezan a decir cosas de adulto, o empiezan a soltar ciertas palabras o comportamientos que te sacan de onda, tal vez como papá o como mamá, me gustaría saber cómo, cómo lo manejan, porque toda esta información nos va a ayudar muchísimo a que podamos hacer nuestro trabajo del niño interior. Dice Luzma, buenas noches, bienvenida Damara, hola Álvaro, saludos hasta España, Daniela Brambi, saludos hasta Argentina, qué gusto saber, Araceli, bienvenidos. Bienvenidos esta noche, hoy en México, festejamos el Día del Niño, estamos ya cerrando como tal 30 de abril, festejamos el Día del Niño y de la Niña, y por eso es que bueno, la temática del día de hoy se enfoca al niño interior. Quiero también presumirles a propósito de Avengers, que vayan a ver la película, este es mi martillo de Thor, mi martillito de Thor, porque recién acabo de ver la nueva película de Avengers el fin de semana, y ciertamente pues como que toda la emoción de la película, obvio no se las voy a platicar para que la vayan a ver, pues me conectó en cierto punto con estas emociones del niño, ¿no? La expectativa, el miedo, la esperanza, el gusto, la batalla de los buenos y los malos, y estoy seguro que sin duda, pues tú en tu día a día, a lo mejor en las series, en la televisión, en los libros que lees, pues encuentras esta conexión con tu niño, ¿no? Con este ser, con este pequeñito que se ilusiona, que vive, que disfruta, que sueña y que anhela cosas, ¿no? Me gustaría que me platicaran aquí abajito, sobre todo los que ya son papás, cómo es su experiencia de manejar a sus niños, ¿no? Cómo ha representado este reto para ustedes, y quienes no sean papás, o ya hayan pasado, digamos, como que es etapa de los niños chiquititos, cómo viven este contacto con su niño interior, sobre todo tratando de retomar un poquito de este ejemplo de las rabietas, cuando solemos dejar que nuestro niño o niña interior es el que se empieza a hacer cargo de los problemas. Dice Daniela Brambilia, mis dos hijos adolescentes fueron a verla hoy, y qué bueno, qué bueno, porque es una gran película, aunque dura tres horas, es una película padrísima. Dice Adi, es muy complicado, tienen mucha comprensión del tema o del entorno, pero hay que encauzarlo. En mi hija me veo reflejada y aprendo a tener paciencia conmigo. Para encauzarla a ella, pero al 100% del amor te permite hacerle frente a todo y bajarte a la simpleza de ellos para poderles explicar los temas de la mejor forma. Qué bonito, qué bonita manera tienes de poderlo expresar y de integrarlo, porque creo que el gran reto de los papás, sobre todo hoy en día que están ya tan acelerados los chamacos, es ese, ¿no? El poder bajar la información de una forma muy simplista, porque los niños absorben todo, absorben todo y entienden todo, y esto nos va a ayudar a conectar muy bien con el ejercicio que les tengo el día de hoy, porque justamente cuando somos niños, no importa de qué generación, de qué edad, si son los niños ahorita los centenial, los milenial, los de nosotros, todos los niños recibimos información, todos interpretamos tal cual viene. Lo que sucede es de que justamente cuando empezamos a creer, a crecer a través de estos patrones claves, limitaciones y programaciones que nos heredan nuestros papás, empezamos a filtrar la información de diferente manera, y no siempre la información llega de las maneras más adecuadas, a veces se transforman en dolores, en heridas, en sufrimientos, en traumas, y que pues adquirimos de manera inconsciente. Por aquí dice Nat, esa mini, mini es así que es complicado, o sea que es casi como tú de chiquitita, pues sí, porque los niños son el fiel reflejo de los papás. Inclusive se dice, Shazam, porque también fui al cine a ver, se nota que me gustan los superhéroes, ¿no? Se dice que los niños desde los cero hasta los siete años empiezan a vivir todas las experiencias de papá y de mamá. Los niños, todas sus enfermedades, sus dolencias, sus alegrías, sus triunfos, sus logros, todo lo que ellos viven desde los cero hasta los siete años, tiene que ver 100% con los papás y más en especial con la energía de mamá. A partir de los siete hasta como por los catorce, normalmente esto se divide en ciclos de siete años, los niños empiezan a soltar un poco todas las programaciones de los papás y a partir de estas ellos empiezan a crear su propio karma, empiezan a generar sus propias experiencias. Y a partir de los catorce en adelante se vuelven a medir nuevamente por ciclos de siete años, pero ya con el karma personal, porque a partir de los catorce, pues como ya lo sabemos, pues empieza la adolescencia, empieza todo este tema del descubrimiento, del despertar sexual y entonces los niños, ya no tan niños, empiezan a generar sus propias experiencias. Entonces yo quisiera preguntarles, sobre todo ahorita que ya me están compartiendo la información de cómo es este tema de trabajar con los niños, cuántas veces a los que ya se conectaron y sobre todo si conocen a alguien que sea papá, que sea mamá y que le esté costando trabajo, etiquétenlo, porque este programa les va a funcionar mucho. Quiero preguntarles en específico, ¿qué es lo que entendemos o sabemos por el niño interior? Cuando escuchamos este concepto del niño interior o la niña interior, ¿qué pensamos? ¿Qué es o de quién o de qué se trata? Me gustaría leerlos mientras voy leyendo aquí a Damara. Dice, es un gran reto, es muy rebelde, de carácter muy fuerte, en fin, es muy yo y me cuesta demasiado entenderla, pues hay muchas cosas que no quiero querer, así que cada día es un gran reto trabajar con su carácter. Los niños son los grandes maestros, sobre todo los hijos, los hijos propios se vuelven un gran maestro, vienen a ser como que los grandes maestros. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi experiencia físicamente soy muy parecido a mi papá, muchísimo, muchísimo, soy muy parecido a mi papá y en temas, por ejemplo, de ademanes y de comportamientos soy como de papá, muy papá, pero a nivel racional y emocional soy más parecido a mamá, porque al final somos un combo, somos una mezcla como de ambos, ¿no? Y entonces en esto, bueno, retomando un poquito, ¿qué es lo que entendemos por niño interior? ¿Qué es lo que sabemos o entendemos nosotros por niño interior o niña interior? Dice Adi, tu esencia es el niño interior, tus sueños, tus anhelos, tu sencillez, yo así lo veo. Va muy bien, va por ahí. De este lado... La parte que nos invita a hacer travesuras, a jugar... Como una parte de nosotros que nos invita a ser quizás más arriesgados, es lo que... ¿Entiendo? A lo mejor más reales, más auténticos. Más auténticos, aquí me están diciendo la parte de nosotros mismos que nos hace ser más auténticos o nos configura desde una parte más auténtica, ¿no? Lo que entiendo. Independientemente si esto tenga que ver con un riesgo o no, es más bien como ser uno mismo, ¿no? Así es. Ok, vamos muy bien, vamos muy bien con estas definiciones. Si por ahí me gustan poner alguna definición, estaría buenísimo para completarlo. Mientras les voy platicando, el niño interior justamente es eso. Tu niño interior o tu niño interior tiene que ver con tu ser más auténtico, con tu verdadero yo en estado puro. Sin las capas, sin las máscaras, sin las cubiertas que refieren la adultez. Este niño se compone normalmente de tres partes o de tres facetas. La primera de ellas es ese ser chiquitito o esa niña chiquita que se quedó detrás de la máscara del adulto, la parte auténtica. Dos, aquella parte herida de la infancia que no recibió lo necesario para crecer adecuadamente. Hoy de hecho les puse un posteo que se refiere a los mejores momentos que has vivido de niño o esos grandes recuerdos que tienes. Y si en alguna parte lo compartes con tus hermanos, tus vecinos o tus primos para que los etiquetaras. Resulta que aunque digamos normalmente de que tenemos una infancia feliz o vivimos muy buenos momentos, que ciertamente los hay y hay infancias muy felices. Ciertamente hay una parte del niñito que al no conocer o no entender el mundo de los adultos o de estos códigos de la vida adulta, siempre se queda como un poquito carente. A veces en mayor medida, a veces en poquitito, pero nos quedamos con esa parte de esa herida del niño que no recibió lo necesario para poderse crecer o contemplar de una manera más adecuada. Y finalmente la parte tres de este niño interior se refiere al potencial que todos tenemos dentro. Entonces nuestro niño interior se compone de ese niño o ese chiquitín sin las capas del adulto, del potencial auténtico que tenemos y de esa parte de la herida. Las dos primeras suenan muy padres, ¿no? El decir, ay, qué bonito, que soy muy auténtico, voy a crecer, todo el potencial del niño. Porque pues, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me encantaba cantar. A mí me gustaba mucho pararme enfrente de mi familia y hacer como que cantaba y jugar a los videojuegos y todo, ¿no? De hecho, también yo entiendo que por ahí va un poco quizás de mis temas personales, ¿no? De no ataymarme frente a una cámara, de poder hacer diferentes modulaciones de voz, porque entiendo que es atender un poco de mi niño interior, lo que a mí me gustaba hacer de chiquito. Pero, ¿qué pasa cuando no lo atendemos? Eso es a lo que quiero llegar justo con este tema. ¿Qué pasa cuando la herida, en esa herida de carencia de lo que no recibimos para crecer adecuadamente, se quedó más grande? ¿Qué pasa cuando el niño chiquito se encuentra completamente desvalido, cuando quitamos las capas del adulto? O bien, cuando no echamos mano del potencial que tuvimos cuando éramos niños y que de adultos ya no lo quisimos hacer. ¿Qué creen que es lo que pasa? ¿Qué sucede cuando ese niño se queda por completo desprotegido? Voy saludando a Gloria, Leo Castañuela, bienvenido amigo. A Janet, dice los bailes con mi primo, bailábamos un montón, ¿verdad? Zetsi, dice Rosy, hola, bienvenidos chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Quiero compartirles en lo que ahorita seguimos masticando esta idea, que estuve investigando, bueno, referente al tema y cuando lo fui armando, encontré que hay una psicóloga de nombre Victoria Cadarzo. Esta mujer sostiene que gracias al tema de las neurociencias y a los nuevos avances, tanto científicos y cuánticos, de hecho también tiene mucho que ver con lo cuántico, podemos lograr modificar ciertas cosas de la infancia a través de visualizaciones de meditación y de trabajo interior. Y ya en el último de los casos con medicación, pues ya como en el último de los casos. Pero es cierto que a partir del nuevo trabajo que se empieza a dar a través de la neurociencia y de los avances científicos referentes a la cuántica, empezamos a poder reconstruir los recuerdos que tenemos referentes a nuestra infancia. Se los platico por qué, porque de hecho, bueno, inclusive si llegaron a ver esta película de ¿Y tú qué sabes? Si no se las recomiendo, véanla por favor, que es como una especie de historia documental, nos narra o nos platica que en todas estas partes del cerebro donde se activan los recuerdos, funcionan exactamente igual a ojos abiertos que con ojos cerrados. Y si tú cierras tus ojos y te transportas en ese momento como si fuera el tiempo presente, las mismas zonas neuronales de los recuerdos se activan. Y entonces esto permite que nuestras nuevas conexiones, las nuevas sinapsis, estas conexiones neuronales empiecen a generar nuevos recuerdos. Y estos nuevos recuerdos, estos nuevos impulsos eléctricos se transforman en otras emociones que a su vez detonan otros neuroquímicos que son los pépticos y las hormonas, mismos que van a ir generando un nuevo campo cuántico de información referente a la infancia. Entonces, ahorita yo se los desmenuzé como muy sencillito, con un poco con palabra rebuscada, pero a lo que voy es que realmente el tema de hacer buenos ejercicios de trabajo interior, de visualización y de meditación, nos ayuda también a reestructurar un poco todas esas partes de la infancia. Y es parte del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Por aquí me dice Adi, supongo que al quedarse desprotegido el niño, no llega a tener un desarrollo integral de adulto, posiblemente repite patrones que tengan relación con lo inconcluso del niño. Efectivamente, lo acabas de decir tal cual y qué bueno que lo compartes de esa manera porque justamente aquello que nos falta de niños, y esto es bien interesante, todo aquello que no recibimos de los papás cuando somos niños, buscamos suplirlo en la pareja cuando somos adultos. Interesante, ¿no? Todo lo que no tuvimos de niños de parte de los papás, de adultos, lo vamos a buscar suplir a través de la pareja. Dice Lupis, buenas noches, buenas noches Lupis, ¿cómo estás Lupita? Bienvenida. Imagínate, si recordamos algún momento de la infancia triste, doloroso, o que fue complicado para ti o para tus seres queridos, ¿cómo no vas a querer cambiar? Por supuesto que estoy casi seguro que lo vas a querer cambiar. Y es que hay otro autor, por ejemplo, hay un autor que habla mucho del niño interior que se llama John Bradshaw, así como la de Sex and the City, Bradshaw. Este señor sostiene que cuando llegamos a adultos, llevamos alrededor de 25 mil horas de impresiones emocionales de la voz de nuestros padres, o de nuestros tutores, o de quienes nos hayan cuidado. Imagínate que cuando llegamos a adultos tenemos un anclaje de 25 mil horas de impresiones emocionales heredadas a través de la voz de nuestros papás. 25 mil horas, estuve haciendo el cálculo y fue alrededor de como 3 años y medio, más o menos. Por eso es que los años de la infancia, sobre todo los 7 primeros, son los más importantes en el desarrollo del niño. Por ahí dicen, acobijales de infancia y de adultos será un adulto sano, no estará desprotegido. Imagínate, 25 mil horas de impresiones emocionales de voz de nuestros papás. Entonces imagínate, 25 mil horas, piensa, haz un ratito de análisis, ¿cuántas de esas horas, pensando en que tengamos más o menos esas 25 mil, ¿cuántas de esas horas has escuchado de voz de tus papás que eres un niño maravilloso o una niña maravillosa? Voy a empezar a tocar, ¿sale? ¿Cuántas de esas voces grabadas de esas 25 mil horas te dicen que eres un niño o una niña amada? Acuérdate, de voz de tus papás. ¿Cuántas veces te dicen que has sido capaz o que eres capaz de lograr lo que tú quieras y que de adulto serás una gran persona? Trata de hacer memoria de tus registros, de esas 25 mil horas, si tienes algún recuerdo de la voz de tus papás que te hayan dicho algo parecido. Dicen de ahí que los niños saben por la voz cuando el papá o la mamá están enojados, felices, tristes o pensativos. Exacto, porque tenemos esa impresión emocional y la primera que adquirimos no es la visual, porque de hecho el bebé cuando está chiquito tiene los ojos cerrados. Lo primero que capta el niño es el tacto, de hecho es el tacto, porque por la forma inclusive en como mamá del pecho de mamá, el tacto y después el oído y después la visión, aunque después la vista tenga el 75% de entrada de información. Ahora, de esas 25 mil horas de impresiones emocionales de la voz de los papás, quiero que recuerdes o trates de traer a tu mente, si algunas de esas horas te decían, no puedes, no debes, eres malo, eres mala, eres tonto, eres tonta, no vas a poder, cuida a tu hermano, cuida a tu hermana, tú le tienes que servir, eres mujer, para eso le tienes que servir a tu hermano, eres niño, para esto no funcionas, los niños con las niñas, las niñas con los... ¿Te empieza a sonar? ¿Te empieza a hacer algún tipo de recuerdo? ¿Cuántas de esas 25 mil horas de impresiones de voz de nuestros papás se refieren más hacia limitaciones y no hacia las aptitudes? Te lo pregunto porque seguramente, tal quizás como fue el caso de mucha gente que conozco, que he visto en terapia, y también un poco del mío, pues igual recordarás algunas cositas, ¿no? Yo recuerdo por ahí sí que tuve algunos momentos como de impresiones padres o de impresiones emocionales padres, pero como que yo las recuerdo más de adolescente, un poquito más entre joven y adolescente, pero de niño sí tengo por ahí la vocecita por ahí, sobre todo de papá, como muy limitante, y es algo en lo que pues he tenido obviamente que chambear y trabajar muchísimo para sanar esa parte, pero justamente es a lo que quiero llegar contigo. De todas esas voces de mamá y de papá, ¿cuántas te decían que eres amado, de que tú puedes, de que eres deseado, que eres un niño, una niña maravillosa? ¿Y cuántas se refieren al no puedes, no debes, no tienes, no tienes la capacidad, estás mal, y todo lo limitativo? Pero estoy seguro que empezamos ya a llegar un poquito a esa parte de recuerdos. Entonces, si nosotros logramos conectar y entender justo de todas esas voces emocionales de nuestros papás, pues es justo que en momentos de tristeza, de enojo, de cuando las cosas no salen bien, salga el berrinche o la rabieta del niño interior y salga esa parte inconsciente, donde el niño empieza a tomar las riendas de la situación y no el adulto consciente o el adulto racional. Por eso es que es tan lógico, lo que les decía al principio del programa, que el niño tome las riendas en esos momentos. ¿Por qué? Porque entonces el bebé, el chiquito, va a estar buscando suplir todo aquello que no tuvo de voz de mamá o de voz de papá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a un equilibrio sano con nuestro niño interior? Esa es la parte a la que me interesa que lleguemos el día de hoy, que estamos festejando el día del niño. ¿Cómo podemos llegar a este balance entre el niño y yo? O la niña y tú. Para llegar a este equilibrio, necesitamos reencontrarnos con el niño, con el niño interior. Necesitamos volverlo a ver, volverlo a mirar. Si lo teníamos empolvadito por ahí en las fotografías o en los recuerdos, es volverlo a sacar y tratarlo de mirar. Pero ahora desde una nueva perspectiva, una perspectiva más adulta. Y de esta manera empezar a entablar una conversación. Imagínate, a veces entre niños es muy fácil que entablen conversaciones, se hagan relaciones, porque de entrada hay una gran confianza. Pero cuando el niño no conoce al adulto, cuando el niño no conoce al tío, a la tía, al primo grande, pues ¿qué es lo que pasa? El niño de entrada desconfía. El niño de entrada desconfía. Y luego papás nos dicen, no le abras la puerta a los desconocidos, no hables con personas desconocidas, ¿no? Entonces, de entrada, pues tenemos que crear una nueva relación más asentada, más nueva, desde nosotros como adultos, con ese niño interior o con esa niña que se encuentra en tu interior. Entonces, vamos a hacer un trabajillo, un trabajo de sanación con nuestro niño interior. Vamos a, inclusive también, dentro de este balance, de este equilibrio que tenemos que tener o debemos de tener con nuestro niño interior, es permitirle que de vez en cuando se exprese. Por eso yo te decía un poquito mi ejemplo, ¿no? A mí que me gustaba cantar y hacer como todo este rollo histriónico, me gusta mucho y lo vivo cuando estoy frente a una cámara, por ejemplo. Porque de alguna manera yo atiendo esa parte que a mi niño interior, a mi niño chiquito, cuando yo era infante, me gustaba hacer. Pero, por ejemplo, cuando tú te conectas con algo que te gusta o que te gustaba cuando eras niño, estás permitiéndole que este bebé, que este chiquito o esta chiquita salga. Hace poquito tuve una terapia que me decía un caso ciertamente fuerte, fue una niña que sufrió un abuso y que de grande descubrió que lo que le ayudaba a desconectarse de todos los chismes y de toda esta parte como dolorosa del abuso era el baile. Dice, a mí me encantaba el baile y el aire, subirme a pisos altos y a lugares, a estructuras así donde el aire me diera en la cara y me hacía sentir feliz, me hacía sentir viva. De niña me encantaba y me encantaba bailar. Y me dice, esta paciente, entonces ahora de adulta lo que estoy buscando es irme a mis clases de Zumba o a mis clases donde me pongan a bailar porque así me desconecto por completo. Y yo le dije al contrario, no es una desconexión, es una conexión muy fuerte y muy poderosa con tu niña interior, con tu niña que necesita ser atendida. Entonces ahí, bueno, en terapia hicimos un trabajo fuerte, hicimos un corte de lazos y todo importante pues para que empezara a subsanar toda esta parte herida, sobre todo en la parte del abuso. Entonces yo quisiera que vayamos aquí, por ejemplo, conectando y platicando aquí en los comentarios qué es algo, era algo de lo que te gustaba hacer cuando eras niño o cuando eras niña. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? Y estoy seguro que jugar, pero ¿jugar a qué? A las escondidas, la bicicleta, patineta, matatena, las canicas, resorte, videojuegos, la comidita, jugar en el patio, jugar con el lodo, jugar en el rancho, jugar en el patio de la casa, jugar con el perro, con el gato. Me gustaría que me platicaras aquí abajito qué cosas te gustaba hacer de niño o de niña cuando tenías esa edad. Yo, por ejemplo, ahorita que acaban de llegar los nuevos, les platico que puse algunos de los arquetipos de mi infancia, de quienes con los que yo crecí, que fue un parte, un poco los videojuegos, los dinosaurios que me gustaban mucho, Tommy Jerry que es mi caricatura de infancia y ahorita lo que me conecta mucho son los superhéroes. Este es mi martillo de Thor. Ah, y bueno, también los videojuegos. Entonces justamente desde esta parte se trata de mirar qué es lo que nos conecta con nuestro niño, qué es lo que nos gustaba hacer. De este lado, ¿qué te gustaba? Por aquí me dicen que juegos al aire libre. Nos metíamos a los perros en los campos con girasoles. Qué bonita anécdota. Jugábamos a las tortillitas, pero con el lodo. A las tortillitas con el lodo en el campo, lo que entiendo es que fue como al aire libre, ¿no? Sí, pero hicieron muchas direcciones. ¿Y lo disfrutabas? Sí. ¿Te gustaba? Sí. Ahí está. Conexión con la tierra, con el aire libre, ¿no? Con flores, con todo lo que te evoca al espacio abierto. Ahí tienes una conexión, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice Esperanza. Hola Carmen, buenas noches. Dice Esperanza, jugar a ser la secretaria de mi papá y finalmente terminé trabajando con él y con corazoncitos. ¿Qué te conecta a lo mejor con papá? Ese vínculo emocional, sí, pero la parte quizás de saberte útil para papá en frente de una máquina, en frente de una computadora, en frente de un libro de contabilidad o de algo. Ahí a lo mejor está como también esa parte de esa misión, porque los niños no traen filtros. Déjenme decirles que cuando los niños, los chamaquitos llegan, no traen filtros. Y ellos te dicen, yo quiero ser bombero, pero quizás no es tanto por el tema de apagar el fuego, sino más bien por un tema heroico. Más bien por el tema de yo quiero hacer algo por los demás. Y quiero ser veterinario, a lo mejor no precisamente por un tema de perros y gatos, sino más bien por la afinidad que tiene con esa conexión, con el reino animal, por ejemplo. Ah, es que yo quiero ser artista, yo quiero ser bailarina. Quizás no bailarina de ballet, pero sí por el tema de deseo expresarme o expresar parte de mis talentos y que las demás personas lo vean. Nos damos cuenta, esto es lo que quiero que lleguemos, cómo nuestros dones y talentos se conectan mucho con la parte de nuestra infancia. Muchísimo. Cómo lo que nos gustaba hacer se conecta con lo que tal vez necesitamos hacer de adultos. Voy a ir leyendo sus mensajes. Dice Damara, salir a pasear, patinar y en bicicleta. Dice Adi, me gusta parque y rodar en el pasto. Cuando me enojo me siento angustiada, arreglo las plantas. Eso hacía mi abuela y me preguntaba cómo me sentía. Analizaba todo y ahora lo hago igual, converso conmigo, parezco loquita, pero me siento tranquila. Es la conexión, perfecto. Jugar a vender a la tiendita, en el piso, a las canicas, al béisbol, muchas actividades, al aire libre también. Y sobre todo de relaciones, de conectarte con los demás. Jugaba a los encantados, al avión y al stop. Yo también jugué a avión y a stop, me encantaba. Y a los encantados y a las escondidas, la rueda de San Miguel. Conexión con otros niños, vínculos, vínculos y relaciones con los demás. Justo. Qué bonito, me encantan estas experiencias que me comparten. Dice, mi misión era hacer su brazo derecho. Dice Esperanza. María Cristina, me gustaba jugar al aire libre en los juegos que tuviera que correr. Trabajar con el aire libre y la conexión con la tierra. El piso, contactar. Ahí empezamos a ver muchas claves de cómo reencontrarnos con nuestro niño interior. Dice Marta Aguirre. A mí me gustaba jugar con lodo a la mamá y a todo lo que era al aire libre. Nuevamente, volvemos al tema de conexión, de dar hacia los demás, de proveer o de proteger. Desde ahí viene muchísimo de cómo somos nosotros desde niños y lo que tenemos que llegar a ser. Quisiera que hagamos una introspección para que ya podamos pasar a nuestro ejercicio. Y recordemos algo especial de nuestra niñez. Ahorita hablamos de toda la parte bonita, lo que nos gustaba jugar, lo que nos gustaba hacer. Pero quisiera que trajeras a tu mente aquellos momentos de impresiones emocionales más fuertes, un poquito más especiales. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué pasó el día que supiste que falleció tu abuelo o tu abuelita si te tocó de chiquito? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste cuando te perdiste en el supermercado o en el parque? ¿Cómo viviste cuando llegó un nuevo hermano, una nueva hermana y la atención de los papás tuvo que irse hacia ahí? ¿Cómo viviste cuando tuviste que cambiarte de escuela y dejar a tus amigos, tus amiguitas o cambiarte de casa? ¿Cómo viviste cuando perdiste tus juguetes? ¿Cómo viviste o cómo fue esa situación cuando se murió tu mascota, cuando se fue tu gato, cuando se murió tu perrito? ¿Cómo viviste cuando no recibiste la respuesta de papá o de mamá, cuando necesitabas una escucha? ¿O en el caso quizás de quienes no tuvieron la presencia, cómo recuerdas la ausencia de papá, de mamá o de tus abuelos? Te lo hago saber y no por en el afán de tocar, sino porque justamente ahí están las heridas de infancia. Muchas veces interpretamos este cambio de dolor, ¿no? De cambio de la escuela, el cambio de casa, el perrito, los abuelos, el juguete, como algo muy de niño. Pero eso va marcando, definitivamente va marcando y eso lo vemos muchísimo en las terapias de regresión. En la regresión de la angeloterapia, nos vamos al niño interior justamente para sanar el conflicto detonante. Y a través de estas preguntas, me gustaría hacerte consciente si tu niño interior está sano o está herido. ¿O está más sano que herido o está más herido que sano? Chécalo, analízalo, porque podemos tener cosas muy sanas de nuestra infancia, pero cosas que también duelen. Entonces me gustaría hacerte saber esto, ¿cómo está tu niño interior? ¿Está sano? ¿Está herido? ¿Un poco más sano que herido o un poco más herido que sano? Estoy seguro que a todos, a todos porque no somos perfectos, sobre todo nuestros papás que también vienen con programaciones y con condicionantes, que a todos nos ha faltado algo en la infancia, aunque sea un poquitito. Nos ha faltado de repente a lo mejor un poco, si no es la presencia de papá, la de mamá. Si estuvieron los dos, pues de repente cómo estuvieron y si no estuvieron, ¿quiénes nos cuidaron? Porque aunque pensemos que hemos tenido una infancia 100% feliz, de repente vamos a encontrar ahí algunas heriditas y algunas cositas que no se han atendido. Muy probablemente si tuviste una infancia muy, muy plena, habrá cosas que estén ahí medio empolvadas, sobre todo que no se han cubierto, no se han dado por completo. Y si tienes, en este caso, el niño interior lastimado, pues seguramente decir que ni siquiera lo veo, ni siquiera lo miro, porque me duele mirarlo. Y es muy sensato y es muy válido, pues mirar, justamente, contactar con esa parte. Revivir algunos momentos, ciertamente puede ser un proceso doloroso, pero es necesario. Si no, si hallaste algunos de estos eventos o de algunas situaciones de dolor cuando eras niño, créeme que lejos de ser una situación triste, ahora como adulto tienes un gran tesoro. ¿Por qué? Porque representa la posibilidad de poder cambiar parte de lo que estás viviendo en tu adultez, parte de lo que estás viviendo en tu tiempo presente. Liberarte de eso que de niño te molestaba, te permitirá sanar desde el origen de aquella cosa que enturbia tu presente, de aquel abandono, aquella traición, aquel autosabotaje o aquella desconexión. ¿Sale? Este acercamiento que vamos a hacer hoy con nuestro niño interior, puede ser una experiencia muy positiva, en verdad, súper positiva, que será capaz de curar muchas heridas emocionales y de fortalecer nuestra autoestima y nuestro valor propio como adultos. ¿Sale? Ok, voy a leer a Marta, dice, el dolor más fuerte fue la muerte de mi abuelo, ya era adulta, pero fue mi primera pérdida, y las pérdidas las dolemos, nos duelen como si estuviéramos chiquitos, como si fuéramos niños. Dice, Adi, el primer fallecimiento que enfrenté fue el de mi madrina, me sentí muy desprotegida, muy triste, aún recuerdo esa sensación y fue similar cuando mamá falleció. Fue similar, eh, abandono, sano, con base en la confianza que ellas me hacían sentir. Saludos, Mike, solo sufrí bullying, lo que me hizo ser más fuerte. Gracias por compartirlo, chicos, gracias por abrir su corazón, porque efectivamente, ¿no?, pues a veces sufrimos historias de bullying o de pérdida o de abandono o de traición, pero justo aquí como dice Carlos, podemos resignificarlo, pero no desde el dolor. Aquí la atención que vamos a hacer en nuestra meditación con el niño interior, pues va a ser no agarrarlo desde el dolor, ¿no?, así de, ah, como me lastimaron, ahora yo me los voy a chingar. No, la sanación verdadera del niño interior se hace desde el amor, y como les digo, estableciendo una nueva conexión con ese niñito, con esa niñita, para volvernos a mirar, volvernos a encontrar, ¿sale? Entonces, les invito a que hagamos este ejercicio, hagamos este ejercicio de meditación, para que por favor etiquetes a tus amigos, familia, hermanos, que consideres que este trabajo del niño interior pueda serles útil, y mientras etiquetas y comentas aquí abajito qué otras cosas recuerdas de tu infancia, quiero compartirles que la siguiente semana ya va a ser el curso de manos sanadoras, es un curso que me hace muy feliz compartir porque es un curso, una formación elaborada 100% por mí, donde tomo algunas bases del Reiki, pero también tomo algunas bases de la parte del estudio de la lógica global, que es una forma de interpretar el conocimiento y la visión de la vida humana a través de la física cuántica. También vamos a ver un poco de historia de la sanación, vamos a hacer ejercicios para captar la energía a través de las manos, presencia de las terapias de sanación en hospitales, es decir, nos vamos a ir mucho a las raíces, mucho a la profundidad de conocer cómo es este tema de la sanación energética y cómo podemos activarla a través de las manos. Entonces, este curso lo voy a dar de manera presencial la siguiente semana, del 6 al 9 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas diarias, del lunes a jueves, y si Dios quiere, pues ya estaremos abriendo la fecha a nivel fin de semana, para quienes no puedan acudir. Les recuerdo también que quienes quieran aprender y adquirir la disciplina de Reiki como tal, como en esta formación japonesa, también le estoy dando a nivel online, lo pueden ver en modo online a través de la plataforma Udemy, aprovechen que son los últimos días que hay de descuento, porque está a mitad de precio, ¿sale? Y pues el tema de las terapias, que estoy dando terapias miércoles, jueves y viernes, algunas en sábado, tengo ya los horarios perfectamente establecidos en mi página, www.mycarian.com-sesiones, ahí pueden ver todos los horarios y los frentes terapéuticos con los cuales estoy trabajando. Todos, todos trabajan con el niño interior, todos, pero hay algunos más especiales que nos ayudan justamente a llegar a ese punto del tiempo, ¿sale? Entonces los invito a que compartan esta información, a mí me ayuda muchísimo que compartan el video, que me regalen sus likes, sus comentarios aquí, porque esto hace que llegue a más personas y sobre todo, pues, que ha habido bastante interés para el curso de manos sanadoras, que pues lo puedan compartir con gente que consideren que esto pueda serles útil, ¿sale? Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar con la meditación, ¿les parece? Les voy a pedir que para esta meditación nos coloquemos en una posición cómoda, preferentemente con la espalda recta, vamos a colocarnos con la espalda recta, procurando que nuestras piernas ni nuestros brazos se crucen, vamos a empezar a disponernos para nuestro trabajo, nuestra meditación con el niño interior, o la niña interior, ¿sale? Procura que tu espalda esté colocada en una posición cómoda, perfectamente bien colocada tu espalda en una postura que te permite estar cómodo, te permite estar cómoda, sin cruzar brazos ni piernas, coloca bien tus pies sobre el suelo, tus manitas puedes colocarlas sobre tus muslos, cierra tus ojos, y vas a inhalar profundamente por tu nariz y exhalar lentamente por tu boca. Vamos a hacer tres inhalaciones conscientes, buscando que cada inhalación sea cada vez más profunda y sobre todo más pausada. En la medida que vamos respirando, vamos a ir poniendo atención al cuerpo, a la postura, a la forma como estamos colocados, y vamos a llenar de aire todo nuestro pecho, nuestros pulmones y vamos a visualizar cómo conforme va entrando el aire vamos inspirando sensaciones de paz, de tranquilidad, de amor, de compasión, de justicia, de alegría, y esta energía misma que vamos respirando va a ir bajando poco a poco por el tórax, por la zona del tronco, la espalda, por el ombligo, el vientre, la cadera, la cintura, las piernas, las rodillas y los pies. Y en la medida que vamos exhalando, si gustas puedes suspirar, vamos a ir soltando tensiones, preocupaciones, pendientes y todo aquello que nos estresa. Vamos a dejar un momento allá afuera y seguimos respirando, buscando que cada respiración llegue hasta el pecho y ahora se extiende y se distribuya esta energía de la respiración por el corazón, los hombros, los brazos, las manos, los dedos, el cuello, la cabeza y el rostro. Y de esta manera vamos a ir llenando todo nuestro cuerpo físico con esta energía de la respiración, la energía del prana. Y te pido que por favor visualices algún momento de tu etapa de cuando eras niño o cuando eras niña. Procura visualizarte en una edad más o menos de los siete años, siete, ocho años. Si te imaginas más, menos, está perfecto. Pero si logras, por favor enfócate más o menos a esa edad, entre los siete años. Y trata de familiarizarte cómo era este espacio donde tú te desenvolvías cuando eras niño, cuando eras niña, en esta edad de los siete años. ¿Cómo era este lugar donde más te gustaba estar? El parque, la playa, el bosque, el campo, la sala, el patio, la recámara, el lugar que tú observes o el primero que llega a tu mente está bien. Visualízalo y siéntelo como si estuvieras ahí presente. trata de que sea lo más real posible esta imagen del espacio donde te desenvuelves a la edad de siete años. y vas a mirar ahí en medio de este lugar a un niño pequeño, a una niña pequeña. Observa muy bien sus rasgos, su tono de piel, su complexión, su cabello, sus ojitos, su voz, su ropa, su estatura. Visualiza muy bien cómo es este pequeño niño que eres tú justamente a esta edad. y trata de definir muy bien esta imagen de tu pequeño niño, de tu pequeña niña de los siete años. Y vamos a establecer una comunicación con él y con ella. imagínate con el poder de tu mente, de tu imaginación que tu yo del presente, tu yo del dos mil diecinueve se aproxima a este niño lentamente, despacito. Te aproximas a este pequeño niño, a esta pequeña niña. Y te vas a presentar. Le vas a decir que eres tú del futuro y que estás aquí. Estás ahí para él, para ella. Y que quieres platicar tantito. Observa la reacción de tu niño, de tu niña y dile que no tenga miedo. Vamos a crear una nueva relación con este pequeño, esta pequeña y dile, dile que lamentas mucho el no haber hablado con él o con ella antes. Si es necesario, pídele perdón. pídele perdón por haberlo dejado en el olvido. Y dile también que deseas compensar todo el tiempo que han estado separados. pregúntale qué es lo que puedes hacer por él o por ella. Pregúntale qué necesita para que sea feliz y qué es lo que este pequeñito o esta pequeñita desea de ti. Puedes empezar a preguntarle ¿qué te gustaría que hiciéramos hoy? A mí me gustaría salir a caminar o por un helado, pero ¿qué quieres hacer tú? Y deja que tu niño o tu niña se exprese. ¿Qué quiere hacer? Y lo que sea que tu niño o tu niña haya deseado visualízalo. Visualiza aquella cosa que tu pequeño niño o tu pequeña niña desea hacer y háganlo juntos. Y de esta manera empezaremos a restablecer la comunicación con este pequeño niño o esta pequeña niña. Y obsérvalo muy bien, obsérvala cómo se siente, cómo vive este espacio de alegría, de felicidad, de tranquilidad, de juego, ya que todo niño sana con alegría. Y obsérvalo. Ese eres tú reescribiendo tu historia. Y visualiza que siguen pasando un rato agradable juntos y tú del presente te vas a acercar a tu pequeño niño y le vas a decir que ahora tú estás a cargo. Que no hay motivo para el cual sienta miedo, abandono o tristeza. Ahora tú estás a cargo. Dile que puedes sentirse seguro, segura, cuidada, cuidado y protegida o protegida. Y puedes decirle unas palabras como estas. aquí estoy yo para cuidarte mi niño amado, mi niña amada. No temas, estoy contigo y daré lo mejor de mí para que siempre seas feliz. Y observa la reacción de tu pequeñito, tu pequeñita. vas a darle un abrazo bien fuerte a tu niño o a tu niña. Hazle saber que lo quieres, que la quieres mucho, que quieres si deseas estar ahí y observa como alrededor de ustedes empieza a ver mucha luz. Una grandiosa luz color violeta que empieza a rodearlos a ti y a tu pequeño yo de la infancia. Visualiza que esa luz violeta entra en ustedes tanto que ese abrazo los funde a ti y a tu niño en uno solo y de esta manera el pequeño niño o tu pequeña niña encuentre su hogar en tu corazón de adulto. Ahora este pequeño niño o esta pequeña niña ha encontrado su hogar en tu corazón de adulto. Llévate tus manos al pecho y comprometete a darle un mejor hogar, un lugar cálido que tu corazón siempre lo reciba bien para que siempre esté lleno de alegrías y de aprendizajes. Y dile como le gustaba que le dijeran de cuando era chiquito cuando era chiquita. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Dile por su nombre como te gustaba que te dijeran. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Y seguramente vas a empezar a sentir calorcito en tu pecho. Permítete sentirlo y que este calor empiece a invadir todo tu cuerpo. Despídete de tu pequeñito o de tu pequeñita y ve bajando tus manos. colócalas otra vez sobre tus muslos y vuelve otra vez a la conciencia de tu respiración. Haz una inhalación profunda y exhala audiblemente. Otra vez haz una inhalación profunda y exhala y exhala otra vez. Una vez más inhala y ve regresando a la conciencia de tu cuerpo y exhala otra vez. Puedes ir moviendo lentamente tus pies tus manitas ya sabes cómo ir girando poco a poco tus muñecas abriendo y cerrando tus manos tus dedos estira un poco la espalda el cuello los brazos los hombros las piernas haz una última inhalación profunda y cuando te sientas listo te sientas lista lentamente abre tus ojitos ¿qué tal chicos? ¿cómo se sintieron? ¿cómo estamos? me gustaría leer sus impresiones y sus experiencias chicos ¿cómo se sintieron? de este lado ¿qué tal? bien nos pusimos a correr las dos nos pusimos a correr las dos nos pusimos a correr me fui a mi escuela ok ¿te gustaba estar en la escuela? ¿disfrutabas la escuela? ok misión de enseñanza misión de compartir misión de servir o de aprendizaje al revés ok es que corriste mucho por aquí me dicen que bueno se hicieron la conciencia de que le gustaba mucho estar en la escuela porque a veces solemos pensar caray el parque el campo pero a veces nos damos cuenta que nos gusta mucho la escuela y a lo mejor ahí está parte del trabajo voy leyendo ahorita sus mensajes chicos me encantaría que me pusieran sus impresiones y seguramente bueno les voy platicando mientras que habrán notado que muchas veces estas sensaciones de inseguridad de miedo de limitaciones vienen justamente del niño interior vienen justamente del ahorita hicimos un ejercicio muy bonito muy como muy contenido muy cubierto porque nos fuimos a la parte bonita de nuestra infancia pero cuando hacemos un trabajo terapéutico que es lo que yo les ofrezco todos los martes y que bueno pueden ver en mi página pues nos vamos a la parte herida nos vamos a la parte que duele y de verdad se convierte en una chilloterapia pero algo bastante sanador porque logramos reparar de forma cuántica lo que haya sucedido antes justamente cuando ese problema o esa situación repercute en el futuro es decir en nuestro presente entonces podemos darnos cuenta que esa inseguridad ese miedo o esas limitaciones vienen justamente de este chamaco o esta chamaca si vieron alguna virtud algún valor por ejemplo me sentí feliz me sentí libre me sentí amada me sentí protegido me sentí ¿qué más? a lo mejor ¿qué más pudiste sentir? me sentí querida me sentí querido me sentí con confianza me sentí empoderado empoderada me sentí alegre me sentí todas esas sensaciones significa que reparamos parte de esa infancia de verdad el visualizar como si te encontrase en ese momento es algo muy cuántico entonces el rescatar esos valores confiada protegida libre feliz contento contenido refieren muchísimo algo que se trabajó o que se limpió desde nuestra infancia y esto lo podemos hacer de manera cotidiana así que si te gustó esta meditación te invito a que vuelvas a ver este Facebook Live se va a quedar aquí ya en Facebook y después ya saben llevaré la meditación solita a YouTube para que lo hagamos como un ejercicio constante de empezar a reparar desde la alegría todas aquellas partes que nos gustaban de nuestra edad y podríamos hacer a lo mejor esto por ciclos a lo mejor 3 años 5 años 7 años 9 años 12 años 15 años y así lo visualizando sobre todo en los momentos críticos en los momentos donde tuvimos esas pérdidas ¿sale? por aquí me dicen amor y unión nos abrazamos excelente amor y protección y muchos abrazos a mi niña excelente que bueno se ve a mi escuela los montes donde jugada soy abogada y doy clases sentí nostalgia de verme chiquita y sentí que hoy es más me soy más fuerte y segura de mí misma excelente bien ese es el trabajo que tenemos que estar llegando todos esos valores representan que algo se compuso y se trabajó en nuestro trabajo en nuestro en nuestra infancia en nuestra infancia ¿sale? Maru hola ¿cómo estás? y pues bueno y aquí identificamos perfectamente ese valor entonces traigámoslo al presente traigamos al presente esa seguridad ese valor esa protección esa alegría esa seguridad para que sigamos apapachando a nuestro niño a nuestra niña interior entonces no lo olvidemos chicos para poder hacer este contacto con nuestro bebé con nuestro niño interior nuestra niña hay que primero establecer este reconocimiento volver a crear la relación y esta relación se construye visualizando esta etapa acercándose hablándole pidiéndole perdón si hace falta y empezar a jugar a interactuar con este niño nadie nos conoce más o mejor que nosotros mismos entonces cuando hagamos estos viajecitos en el tiempo seguramente descubriremos muchas más cosas de nuestra infancia que se quedaron por ahí ¿sale? entonces chicos les repito nuevamente curso manos sanadoras el próximo lunes comenzamos de 10 a 2 de la tarde es el curso de primer grado primer nivel de manos sanadoras que voy a estar impartiendo aquí en la ciudad de México de lunes al jueves y también está el curso de Reiki versión online y las terapias que pueden agendar jueves, viernes miércoles, jueves, viernes y sábado ¿sale? los horarios y los enfoques terapéuticos los pueden ver en www.mikearian.com diagonal sesiones y pues nada chicos ¿qué otras sesiones? ¿qué otras experiencias se encontraron aquí en el trabajo? ¿les gustó la meditación? ¿les gustó este trabajo? quienes vayan llegando pues aquí les presento a mis compañeritos que esta vez estuvieron presentes en el trabajo del festejo del día del niño a mis referentes les digo porque normalmente yo no hago esto o sea yo siempre pongo un angelito y yo todo serio y empiezo a hablar pero pues hoy sí quise traer a mis chamacos como este recordatorio del niño interior ¿sale? entonces chicos les gustó dice Luzma gracias gracias a ti Luzma también por estar al pendiente en las redes por compartir todo por comentar todo chicos quienes les cueste trabajo hacer este esta revisión del niño interior paso a pasito háganlo paso a pasito es importante establecer la comunicación con nuestro niño interior nuestra niña pero háganlo gradual háganlo gradual háganlo de a poquito porque ciertamente puede ser complicado puede ser difícil sobre todo cuando el niño está muy herido ¿sale? entonces no se olviden que ahora la parte responsable somos nosotros los adultos por aquí dice Gloria muchas gracias chicos no pues muchas gracias a ustedes les deseo de verdad que tengan una feliz noche una feliz noche del día del niño aquí quienes estemos en México y quienes no pues también que disfruten el día del niño mexicano me gusta este ejercicio de encuentro dice Adi aquí va a estar y también lo voy a subir a mi canal de YouTube chicos muchísimas gracias que disfruten su noche disfruten su día del niño su día de la niña consiéntanse apapachense regálense algo también permítanse disfrutarlo y nos vemos el próximo martes el próximo martes que va a ser 7 7 de mayo tema especial por día de las madres ¿sale? chicos nos vemos que tengan muy bonita noche los quiero y hasta pronto bye bye de este lado chau chau Gracias.